A ver, vamos a hablar del pan. A partir de hoy las panaderías deberían tener una opción de pan a 18 pesos el kilo. Algo que quizás no todas las panaderías estén en condiciones de poder realizar, pero deberían empezar a trabajar para que en las próximas horas todas las panaderías del país tengan esa opción. La Secretaría de Comercio confirmó que a partir de los próximos días las panaderías tienen que ofrecer el kilo de pan francés a 18 pesos, según lo acordado con el sector privado y tiene que ver en ese sentido el precio de la bolsa de harina. Se trata de un pan de entre 6 y 8 piezas que estará presente todo el día en las panaderías. Es un dato importante, no le puede decir el panadero no, se terminó. No, tiene que estar todo el día en los estantes de las panaderías para que el público pueda adquirirlo. El pan se suma al programa Precios Cuidados de esta manera, por lo que las panaderías que lo ofrezcan al precio acordado van a mostrar, como lo hacen los supermercados o deben hacerlo o deberían hacerlo, la señalización adecuada para que usted sepa cuál es el pan que se vende a 18 pesos el kilo y ahí entra en vigencia también nuestro derecho ciudadano de exigir que eso suceda.